Esto se va a ver bien, o sea, vamos a probar a ver a qué punto se ve esto de bonito. Vaya, sí se nota, o sea, el cambio del programa que ahora se ve mejor el juego, creo yo, vamos allá, qué buena moto, quita Mario. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.